El sudor, el cansancio y los paisajes son felicidad para millones de ciclistas del mundo. Un sentimiento que dos ruedas e incontables pedaleos les transmite al llevarlos a sitios tan inimaginables como la cordillera más alta de la Tierra. ¡Bienvenidos al Himalaya! Fue un sueño de hace rato, venir a recorrer parte de Nepal y la India. Un sueño que la pandemia nubló para Guillermo y Felipe, dos colombianos fascinados pero atrapados en India. Acá somos 130 colombianos que estamos votados en este país, pasaron de ser la gente más amable a vernos ya como un coronavirus andante. Y ahora, a pesar de los majestuosos paisajes, su petición y mayor clamor es solo uno. Esperar que ese vuelo humanitario ya se pueda dar y podamos estar en Colombia. Y cuando escuchamos la música y sentimos el himno, se nos paran los pelos y ponemos la mano en el corazón. Y por supuesto, después de la emergencia sanitaria, volver a recorrer los paisajes colombianos. Recuerden que siempre será mejor en bici. Por algo llevamos este mapa que nos hace sentir la patria a cada momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!